La temática de responsabilidad civil, ¿no? Claro, más que nada sería el final, digamos, la responsabilidad civil, porque en realidad lo que tenemos que empezar a hablar aquí es que tengan en claro los docentes afiliados las pautas de confección de actas ante la ocurrencia de un infortunio, de un escolar, con los 8 o 9 puntos fundamentales que tiene que haber, en forma secuencial y protocolizada, que quede hasta grabado a fuego, para evitar futura responsabilidad civil y administrativa también, ¿por qué no? Recién escuchaba de la charla el tema de primeros auxilios, sería algo importantísimo, y no sólo para dentro del aula o para dentro del colegio, sino también que sirve en la vida en todo momento. Claro, ahí estábamos dando las estadísticas que la primera causa de muerte en el grupo etario de un año a 14 años son los accidentes, y no poca cosa ocurre en la escuela, el 15% de esas causales de muerte por accidente ocurren en la institución educativa. Por lo tanto, uno debe estar preparado, sobre todo con estos comedores escolares que están funcionando, de los cuales hay un responsable que es el docente, en el momento en que se está desarrollando el almuerzo, que, bueno, muchos alumnos, el accidente no tiene horario, la ocurrencia de un infortunio brusco, súbito, como por ejemplo la obstrucción de un cuerpo extraño en la vía aérea superior, es de una inmediata resolución, y bueno, las empleadoras, tanto públicas como privadas, cuando, digamos, en lugares que trabajan bien, en países que en este tema ya tienen mucha experiencia, cuando tienen personal a cargo y responsable de esos espacios, tienen capacitado a su personal para, por ejemplo, hacer una maniobra de Aimlich y desobstruir al chiquito o lo que fuera. Bueno, de eso estamos empezando a hablar y de eso también vamos a finalizar, hablando en la jornada de hoy, para que ellos puedan confeccionar correctamente un mapa de riesgo de la institución educativa, es decir, mostrar a través de plasmarlo en un papel, dónde está el riesgo, de qué tipo es, si es un riesgo químico, físico, biológico, ergonómico o de algún tipo, que dé aviso al responsable de la institución educativa, en el caso de los públicos del Estado y en el caso de los privados al dueño de la institución, que existe posibilidad de riesgo y que, bueno, para eso hay que actuar antes de que ello ocurra. El tema de violencia también es un tema delicadísimo y es un tema que ha cruzado una frontera, que ha cruzado la línea con respecto a otros años, a años atrás, hoy en día se nota muchísima violencia. Bueno, ese es el segundo tema que vamos a abordar, después de algún intervalo que María siempre nos ofrece, y a los afiliados también, que es este tema de la violencia, que podríamos dividirla en dos situaciones, violencia en las instituciones educativas, pero que viene desde la sociedad a impactar a la escuela, que no queda exento en algún otro sector del Estado empleador, porque está sucediendo también en las instituciones de salud en hospitales. Así que es violencia generada por alumnos, por tutores, por padres, hacia el trabajador docente. Y el otro tipo de violencia que es la que tenemos un servicio en FEB desde el año 2010 instalado y ya en funcionamiento pleno, es el tema de violencia laboral, acoso psicológico laboral, o MOBIN, como se lo conoce, que sería la violencia entre pares, en forma oculta, en forma, digamos, permanente, persistente en el tiempo. Y ese es un tema importante porque es un riesgo psicosocial que está dejando a muchos afectados docentes. Y si seguimos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, en la próxima década va a ser la primer causa de ausentismo en el sector docente, este tipo de patologías, el riesgo psicosocial. Y nos preocupa que no esté contemplado en la Ley de Higiene y Seguridad como de evaluación obligatoria por parte de los empleadores, y también nos preocupa que cuando se daña el docente, no pueda acudir a la ART porque ninguna de estas patologías se encuentra en el listado de enfermedades profesionales. Así que estamos trabados en ese sentido, esperemos que se haga luz a esto y que las estadísticas le demuestren a los responsables de incluir a estas enfermedades y de evaluar obligatoriamente a los empleadores que esto va a ser la patología del sector docente, entre otros, porque salud también lo padece. Bueno, doctor Daniel Tineo, le queríamos agradecer por su tiempo, interrumpimos la charla, así que, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, agradezco acá la invitación de María, con la federación, que, bueno, tanta fuerza le ha dado en estas décadas. Y que, bueno, nuevamente, por ahí tenemos la suerte de que esté reelegida en este mes que viene. Muchísimas gracias también a usted. Muchas gracias a ustedes. Estoy satisfecha porque han respondido los afiliados, colmaron nuestra expectativa. Apenas caben en el salón, vamos a tener que agrandar el salón. Así que, porque es el próximo objetivo de la FEB de Chacabuco. Muchísimas gracias, chicos.